Estudiantes del Centro Universitario de la Salud de Teciutlán se mostraron satisfechos por el convenio que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla hizo con el Taller de Atención de Educación Especial Sistema Montessori de esta localidad, en donde los jóvenes tienen la oportunidad de poner en práctica lo aprendido dentro de las aulas, pero además seguir adquiriendo conocimientos en cuanto al trato que los menores de edad de educación especial requieren, considerándolo una experiencia reconfortante por lo que también reciben de esos menores Platícanos tu experiencia dentro del TAEM, después de este convenio que se logra con la BOAB Es hermoso porque vienes y te descargas de muchas cosas, te entregas a los niños, los ves evolucionar y pues te conmueve, sientes muy muy bonito ¿Y qué tanto has aplicado lo aprendido en la BOAB dentro de este taller? Mucho, mucho por decir en desarrollo, ahorita estamos trabajando motricidad fina, ya trabajamos seriación, o sea todo eso lo vamos aplicando como en el cuestión de desarrollo de ellos y en personalidad, vemos su carácter, vemos todo, todos esos aspectos ¿Y recomendarías a algunos padres de familia que trajeran a sus hijos aquí? Sí, sí, es el desarrollo que se tiene, es muy bonita parte que la atención que le intentamos poner es pues focalizada en ellos, en sus problemas, en cómo ayudarles a evolucionar día a día Pues nada, que el niño que tengan, sea especial o no, pues que lo cuiden Es por ello que además de agradecer esta oportunidad que directivos de la BOAB Campus Teciutlán les brindan aprovecharon para invitar a más jóvenes a unirse a este convenio y llegar a las instalaciones del Taller de Educación Especial Sistema Montessori a participar, colaborar y aprender esta serie de intercambios en lo que será su profesión para toda la vida insistiendo en que es una noble labor para ambas partes Platícanos, cuál ha sido tu experiencia de este intercambio que se logró a través de la BOAB y bueno, con el TAM de Teciutlán Bueno, la verdad es una experiencia maravillosa Tener la oportunidad de trabajar con estos niños es asombroso La verdad es que venimos a lo mejor a tratar de enseñarles algo pero ellos nos enseñan miles de cosas más ¿Invitarías a otros compañeros a que se unan y aprovechen este tipo de convenios que realiza la universidad? Por supuesto que sí, es como le repito una experiencia maravillosa y pues nos ayuda mucho a desarrollar muchas habilidades de la carrera y pues conocer y recibir el cariño de estos niños es algo muy padre La invitación no solo es para los jóvenes, también es para los padres de familia para que lleven a sus hijos a ese taller que se imparte en Casa Alicia de Teciutlán en el barrio del Carmen y conozcan el método que se les enseña a los menores a ser independientes Sabedores que en cada una de las actividades van sembrando apoyo para su desarrollo en todos los aspectos de su vida aclarando que menores de edad regulares también pueden acudir y recibir ese aprendizaje Detallaron en entrevista para este medio seguros de que habrá grandes cosas para todos los involucrados en este taller ¿Qué experiencia tienes tú respecto a esta unión que tienen en la UAB y con el TAM de aquí de Teciutlán? Cuéntanos tu experiencia Sí, bueno pues esto nos está sirviendo gracias a que nos mandan de parte de la UAB de la Facultad de Psicología a realizar nuestras prácticas aquí y bueno nos sirve también para integrarnos nosotros también como psicólogos bueno que estamos estudiando y a desarrollarnos también nosotros porque no solamente los niños sino también nos ayudan a nosotros mismos a aprender y a integrarnos más Oye, ¿recomendarías a los padres de familia que tengan algún niño con discapacidad a traerlo aquí? ¿Cómo es la atención? Sí, claro, bueno yo sí lo recomiendo porque también la maestra está poniendo mucho de su parte y siento que se les está brindando una gran atención ¿Algo que quieres agregarle? Pues que agradezco por esta experiencia porque también voy aprendiendo muchas cosas de aquí que me van a servir a lo largo para toda mi carrera ¿Cuánto tiempo llevan aquí ustedes en el servicio? Pues no llevamos mucho, llevamos apenas medio mes más o menos Sí, 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 sí Sí Información de Vanessa Enríquez con imágenes de Carla Montiel para Informativo 9, Juan Pablo Asencio